En Cali, un paciente denunció que durante un procedimiento quirúrgico sin darse cuenta, médicos le dejaron alojado un elemento extraño en su cuerpo. El caso ya es analizado por las directivas de la clínica, mientras que un asesor jurídico adelanta una demanda contra ese lugar. El posible elemento extraño que mantiene en su cuerpo este paciente habría quedado alojado durante una cirugía de columna que médicos le practicaron el pasado mes de septiembre. El hombre dice que se percató de esta situación tres meses después. Llevo una radiografía que me hice tomar el 13 de diciembre del 2016 y es ahí donde nos damos cuenta la terapeuta que tengo una lesión de un elemento extraño en mi pierna derecha. Dice que con los días el dolor incrementa y que sus actividades cada vez son más limitadas. Precisamente hoy venía para acá y me tengo que usar la muleta porque ya no me puedo sostener. La verdad me falseaba el pie derecho. El apoderado del denunciante ya adelanta las acciones legales para exigir que el elemento sea extraído. Promoveremos las acciones administrativas de la superintendencia de salud y las acciones legales en sede civil para que sea indemnizada integralmente esta víctima del perverso procedimiento. El secretario de salud explicó el procedimiento que en estos casos debe seguir la clínica y el derecho que el ciudadano tiene como paciente. La clínica tiene que garantizar que le sea retirado el cuerpo extraño, eso como primero. Segundo, confirmar su comité de seguridad del paciente, discutir el caso y aprender del error. A través de la oficina de comunicaciones la clínica anunció que este caso es analizado por los médicos y que la próxima semana entregarán detalles acerca del posible elemento extraño que tiene el paciente en su cuerpo. En Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol.